¿Qué es lo que ocurrió en los años anteriores? Uno de los representantes sindicales que tuvimos la visita en enero del año 2016 fue el dirigente de la construcción y el dirigente de los trabajadores del sector de la madera como consecuencia de las importaciones. La construcción como consecuencia de la disminución de la merma de la obra pública que fue una constante y que fue, por cierto, dañando el sector de los trabajadores. Entonces, que en el universo de los trabajadores de nuestra provincia es probablemente el sector más dañado de pérdida de las fuentes de trabajo. Ha habido una secuencia desde el 2016 a esta parte de crisis, que ha sido una constante, una crisis que se manifestó específicamente en las fuentes de trabajo. La observación que uno hace claramente va en dirección a pérdida de las fuentes de trabajo, a pesar del gran esfuerzo que nuestro gobierno provincial hace permanentemente, en mantener la fuente de trabajo como una definición desde aquel entonces hasta ahora. Tenemos dos casos puntuales que fueron noticias a finales del año pasado y a principios de este año, que son la madera Genter y la fábrica de zapatillas DAS. ¿Cómo está la situación de estas dos empresas y de sus trabajadores en este momento? Bueno, la primera mención es la empresa maderera de Monte Carlo. Es, por cierto, una empresa que hace bastante tiempo que viene en situación compleja y que se vio fuertemente afectada por la apertura de las importaciones, porque uno de los segmentos de esta empresa tiene que ver con los terciados, con los fenólicos, que tuvo el ingreso de una producción muy grande de Brasil y que los afectó seriamente, digamos. Vino a complicar un poco más el cuadro de situación de esa empresa que supo tener casi 200 trabajadores, y que hoy andan los 100 y pico de trabajadores. Ha sido una constante de esta empresa, no obstante el gobierno provincial en cada ocasión que pudo, ha hecho, ha sido solidario especialmente con el sector de los trabajadores. En el caso de la fábrica de zapatillas de DAS, precisamente del Dorado, nosotros hemos conocido la noticia, el despido de los trabajadores, al día siguiente ha ocurrido esto. Estuve personalmente con los directivos de la empresa, reunidos, haciéndoles saber la complicación que significa para un gobierno provincial como el nuestro esta decisión. No, sin pretensión de inmiscuirnos en la decisión, si yo le hice saber que hay un decreto de presidencia de la Nación del año pasado que no se cumplió, y también hay un procedimiento, que es el procedimiento preventivo de crisis de empresas, que nos posibilita a nosotros enterarnos de la situación, hacer el análisis de la situación, y colaborar en la medida de lo posible, al menos en atenuar el daño que significa dejar sin empleo a 175 trabajadores. No usaron ninguna de estas herramientas, aún en la comprensión que nosotros tenemos de datos objetivos que tienen que ver con el mercado interno. Es una fábrica que toda su producción la coloca en el mercado interno, de todos modos nos hemos expresado en esa ocasión, en esta dirección. No obstante esto, estaba concluida esa decisión, y no solamente concluida esa decisión, sino también los trabajadores que convalidaron, digámoslo en esos términos, porque la aceptación de la indemnización por parte de la empresa, eso significó. El procedimiento preventivo de crisis que usted lo mencionó y que sonó mucho estos días cuando lo presentó la embotelladora de Coca-Cola en Buenos Aires, la empresa lo presenta, ¿no es cierto?, tiene que justificar tres balances consecutivos en rojo y una serie de condicionantes. ¿El Ministerio de Trabajo debe aceptarlo o debe sentarse con la empresa a negociar a ver cómo lo resuelven? A ver una ampliación de la situación, digamos. La situación, si es una situación de finanzas de la empresa como consecuencia del mercado interno u otras situaciones, obviamente obliga a acreditar esa situación y la presentación es hacia los organismos de aplicación, en este caso territorialmente somos nosotros. Abre la instancia de análisis por parte de nuestro, pero también abre la instancia de la participación, de la representación de los trabajadores. y llevar una instancia de diálogo social entre los tres sectores, el sector privado de la empresa, la representación de los trabajadores y el sector público a través nuestro, para acordar de qué modo enfrentar esa situación. No es solamente el despido, puede tratarse, no es solamente el despido de la cantidad que la empresa les parece, un análisis que nos permite ir a fondo y decir, bueno, pero también se puede reducir esta cantidad de despido o no ejecutar despidos, simplemente arrancar con una etapa que puede ser de reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo. Hay variables que se pueden analizar y proponer. Nosotros, el sector público no es que acepta ni rechaza el planteo, es necesario el acuerdo de partes. Si no hay acuerdo de partes, entonces sí se libera las partes, si no hay acuerdo, pero puede haber acuerdo de partes. Puede haber una instancia previa que cause el menor daño y si es con despido, también controlar cuál es la lista de trabajadores, la antigüedad, la carga familiar que tienen los trabajadores. Que se pague lo que corresponde. Tener en cuenta el género, porque si es en el caso de una mujer y si es una mujer con carga familiar, y si es una mujer con carga familiar que es ella sola la que mantiene el grupo familiar también, hay un menú de posibilidades y hay que analizarla detalladamente para evitar el menor daño posible. Otro tema que va a estar en el tapete este año, ya viene de años anteriores, pero fue como rebotando en el Congreso, es la famosa reforma laboral que pretende el Gobierno Nacional, que para algunos sindicatos es como una precarización laboral. ¿Cuál es la opinión que tenemos desde Misiones respecto a esta reforma? Miren, nosotros tenemos un juicio de valor en cuanto a lo que tiene que ver, sobre todo los que venimos, los que estamos en el derecho laboral y lo que estamos en el mundo del trabajo, tenemos un juicio de valor que lamentablemente se remonta a otras épocas. Las conquistas sociales de los trabajadores. Las conquistas sociales de los trabajadores, digamos, ¿cierto? Ninguna reforma debería alterar lo que es el logro o resultado de largas luchas sociales, de largas luchas políticas, de largas luchas de los trabajadores, de las trabajadoras. Esa conquista no se... Ninguna sociedad debe renunciar porque es dar un paso atrás. Y además cuando las propuestas de reforma laboral vienen en un marco de crisis tan grande, digamos, no se resuelven los problemas sociales, no se resuelven los problemas de trabajo, ni los problemas de las empresas, precarizando la situación de los trabajadores. Entonces, de movida que uno tiene una mirada de atención y una mirada de atención disvaliosa. Miren, usted hizo referencia al principio, no hace muchos años que estoy en el cargo, pero hace muchos años que estoy, sí, en el organismo laboral. Muchos años. Y nos ha tocado los años difíciles de los procesos de privatización de las empresas públicas. Y nos ha tocado esos años en que el despido de los trabajadores o la aceptación de un plan de retiro voluntario en épocas de crisis. Y nos tocó estar sentados, así como estamos sentados nosotros unos frente a otros, para tratar de convencerle a muchos trabajadores y trabajadoras que no era la salida, que no era la alternativa, que era un momento muy difícil, que por más que resultara atractivo una suma de dinero importante, en un momento como aquel, bastante parecido al actual, a dónde dirigirse, a dónde se dirige un trabajador aún cuando esa suma indemnizatoria le parece atractivo. No. Claramente que es una situación difícil. Otro tema, usted mencionó, hacía mención sin dar fecha a los 90, que fue la época de las privatizaciones, y también en esa época hubo reducción de aportes patronales como se hizo ahora. ¿Esto soluciona algo, ayuda o no ayuda? A ver, por eso digo, uno tiene una mirada muy atenta y con un juicio de valor que no es precisamente valiosa, digamos, porque, por cierto, que no son propuestas que vayan a incentivar el trabajo, que no vayan a incentivar el comercio, que no vayan a incentivar el consumo. Son propuestas que agudizan las situaciones como la que estamos viviendo. Año electoral, usted fue apoderado del Frente Renovador de la Concordia Social. ¿Cómo ve este año electoral? Porque vamos a tener varias elecciones, ya que están desdobladas las nuestras, como muchas provincias de las nacionales. La observación que hacemos y que personalmente hago, y es en los que estamos involucrados, tiene que ver con lo nuestro, tiene que ver con nuestro territorio, tiene que ver con nuestra provincia, tiene que ver con los misioneros, tiene que ver con... obviamente y en esa dirección, la máxima atención está en la gestión pública. Los que tenemos responsabilidad, y aún los que no lo tienen, que son colaboradores, que son militantes, es en esa atención, como dice nuestro gobernador Hugo Pazalacua, estar cerca, estar cerca de la gente, estar cerca del problema, agudizar el ingenio para encontrarle las alternativas. Creemos, creo, que la sociedad misionera valora esa simpleza y ese discurso llano de nuestro gobernador y de quienes somos funcionarios en la lectura de sus actos, que para nosotros es muy valiosa también, y claramente creemos nosotros que la valoración de los misioneros sigue siendo de confianza hacia este gobierno que es un equipo, que es un colectivo, con mucha humildad lo digo, día a día, todos los días, estar muy atentos y ser muy cuidadosos, y ser muy cuidadosos en el análisis de dónde están las prioridades para el gobierno. Así que estamos muy atentos a eso todos los días y creo que los misioneros tienen confianza en este gobierno y creo que los misioneros claramente advierten la gestión pública del gobierno provincial y la gestión pública del gobierno nacional. Si vamos al terreno de lo nacional, me parece que este gobierno del gobernador Pazalacu es un gobierno que ha estado como prioridad en los sectores más vulnerables, en los más humildes, ahí están las políticas de tiempos de crisis como estos más valiosas, claramente, miren, como usted sabe, en mi responsabilidad institucional en el mundo del trabajo hay un sector altamente vulnerable que es el sector de los talferos, que es de los trabajadores de la yerromate y la provincia tuvo que afrontar con recursos propios una ausencia de las políticas públicas del gobierno nacional, importante, por cierto. Porque estos días ahora que nombraron los taleferos, sabemos que hubo ese acuerdo, sabemos que el gobierno provincial salió a asistir, hay un grupo de taleferos que están en la ciudad de Posadas reclamando asistencia. Mire, esto es un tema que hoy ya se terminó de acordar con este grupo de taleferos, sobre ese tema yo lo que puedo decir es que los últimos mil y tantos de taleferos de taleferos a los que no les llegó el subsidio del Interzafra que era responsabilidad del gobierno nacional, el gobierno provincial se hizo cargo, esto se encaminó por el trámite burocrático que corresponde hacer y estos trabajadores van a comenzar a perseguir a partir del día jueves, ese subsidio que estaba pendiente. de todos modos nosotros vamos a convocarlos a una reunión el viernes próximo para ponerle al día y al tanto de cómo están esas situaciones y es lo que haremos porque hay una mesa constante y permanente de los representantes de los taleferos de las distintas regiones nuestras con el que tenemos comunicación absolutamente fluida y constante, no obstante cada tanto aparecen grupos de trabajadores como el que estuvo hasta hoy en frente a casa del gobierno que permanentemente nos estamos sentando y ponerle al día y contarle qué hemos hecho en todo este proceso. O sea, más allá de la protesta siempre hay diálogo siempre se lo recibe. Sí, sí, claro. Creo que es un... ha sido una constante y ha sido una constante por imposición de una práctica del gobierno de Hugo Pazalacua que es el de estar en contacto permanente con la gente escucharlos y hacerles saber nuestra opinión y nuestra gestión respecto al problema concreto.